¿Están listos para mis preguntas y respuestas? La verdad que la comida ecuatoriana es tan diversa y tan difícil de poder para mí decir un solo plato, pero yo diría que el bolón de verde es de mis preferidos. ¿Qué canción me recuerda mi infancia? Se van a reír un poco, pero a mí me decían la niña vieja en mi casa, entonces la canción que a mí me recuerda mi infancia es Cosas del Amor de Vicky Carr y Ana Gabriel, porque era una canción que siempre cantaba con una tía mía, entonces esa es como una canción que me recuerda mucho mi infancia. Bueno, me gustaría colaborar con muchísimos artistas, en realidad este viernes estoy cristalizando uno de mis sueños de colaboraciones con Mr. Power, que es un músico y percusionista, bueno, músico, percusionista, DJ, que está radicado en Miami, él es en realidad de Venezuela, pero vive hace muchísimos años en Miami, y este viernes estrenó una canción con él, pero era como esos featuring anhelados, así que cumpliendo sus featureings este viernes pues con Mr. Power. El amor a primera vista es como enamorarse de un libro por la portada, así que definitivamente hay que leerlo para poder profundizar el sentimiento. Película con la que más he llorado, la vida es bella, y no me da miedo llorar en el cine, no me da miedo llorar en cualquier lugar, creo que es de humanos mostrar nuestros sentimientos, así es, ¿no? Si uno siente ganas de reír, a reír, si siente ganas de llorar, a llorar. Comer sano es comer rico, así que creo que hay que tener un balance entre los dos y mezclar todos los sabores. Lo más lindo de la gaviota que recibimos en Viña del Mar definitivamente fue el cariño del público. A un ecuatoriano lo puede identificar en el mundo por su espontaneidad, por su amabilidad. No se olviden de comprar la edición número 23, una edición especial donde estamos en portada contando un poquito de lo que fue nuestra experiencia en Viña del Mar.